Guillermo, nosotros estamos en la avenida Mitre, llegando al Puente Porredón, donde desde las 7 de la mañana hay una protesta que ha tenido cortes parciales, pero que ahora corta totalmente el Puente Porredón. En realidad, la subida del Puente Porredón desde Avellaneda, tanto desde Mitre hacia la ciudad de Buenos Aires, como desde la ciudad de Buenos Aires hacia la bajada, hacia la calle Belgrano, es decir, que el corte es total. Las dos manos están afectadas por esta protesta, y solamente queda un pequeño lugar en el que los que vienen desde la ciudad de Buenos Aires pueden torcer hacia la derecha y volver a meterse como si fuera hacia la calle Hipólito Yrigoyen y desde ahí tratar de escapar a este verdadero caos que ha sido toda la mañana el tránsito desde la avenida Mitre. Como podés ver, despliegue de efectivos de la Prefectura Nacional, importantísimo. En este momento hay dos cordones muy nutridos, hombro con hombro, en lo que sería la subida desde Mitre hacia el Puente Porredón, y algo similar está ocurriendo en lo que sería la bajada, pero además se han sumado hace un ratito nada más algunos efectivos de guardia de infantería, de lo que entiendo es el Grupo Albatros, de la Policía Bonaerense, o lo que era antiguamente el Grupo Albatros de la Policía Bonaerense. Así que el despliegue es muy, muy importante. Me corrijo, yo había dicho Gendarmería, pero sí, es lo que indica Martín González. Es Prefectura, la infantería de Prefectura, porque el Puente Porredón es jurisdicción. Más el Grupo Albatros. Lo que vamos a ver son operativos combinados, Martín, porque es Prefectura y la Bonaerense, la Bonaerense y Gendarmería. Ahora, ¿cuáles son los grupos que convocan esta marcha, Martín? Bueno, aquí el que llegó primero fue el Movimiento Barrios de Pie, que ahora ha cambiado el nombre, ahora se llama Somos Barrios de Pie. Llegaron muy temprano, cerca de las 6 y cuarto de la mañana, ya había un pequeño grupo, pero alrededor de las 7 empezaron con el corte que fue primero parcial, primero unos 3 carriles hacia el Puente Porredón desde la Avenida Mitre. Después se empezaron a sumar las otras agrupaciones, el Frente Popular Darío Santillán, la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa también, y a partir de allí el corte empezó. Primero siendo total desde Mitre hacia Ciudad de Buenos Aires, y después total en los dos sentidos de circulación. Y te digo que la manifestación tiene unos 100 o 150 metros de largo y es realmente muy nutrida. El clima ha sido, Guille, por momentos muy tenso, te diría. Mirá, nos está llamando Marcos Barroca, ya vamos a ir con vos. Un segundito, él está encabellado de corrientes. Marcos, ya vamos a ir con vos. Martín, veíamos que hay un hidrante, o sea, Infantería fue fuerte mientras vemos las banderas de Barrios de Pie, de la CETEP que dirige Juan Grabois. El señor director tiene la amabilidad de girar la cámara hacia la derecha y ahí se ve los refuerzos que llevó Prefectura. Ahí está, muy atento y muy amable el señor director del móvil. Hay un carro hidrante, pero nos indica que hay dos más como refuerzo. Martín. Sí, exactamente. Hay uno que está muy visible porque es el que está aquí pegadito a la subida del puente Puerredón. Pero vos sabés que esta mañana cuando llegábamos temprano vimos que el despliegue es todavía mayor que el que ustedes están viendo en imagen. Incluso sobre el puente hay hidrantes. Es un despliegue muy, muy importante de la prefectura y, como te decía, de la Infantería de la Policía Buenaerense, que también está ubicada debajo del puente Puerredón en lo que sería la conexión que va hacia la bajada de la calle Pavón, hacia Hipólito Yrigoyen. Y te decía también que hubo momentos muy tensos, desde temprano, en un momento en el que cerraron todos los carriles y los autos quedaron en el medio y hubo incluso algún choque de vehículos con gente corriendo entre medio de los autos. Y hace un rato algún forcejeo en el que la prefectura tiró gas pimienta. Así que la situación es realmente muy tensa y te digo más. Desde hace ya un largo rato, el primer cordón de prefectura, el que está cara a cara con los manifestantes, está en una posición de espera con los escudos levantados. No es una posición de descanso, es una posición de espera con los escudos levantados.